Paro cardíaco a causa del bajo, ataco, destaco, yo paco en el acto, saco la bacteria que está en el asfalto, fluye la saliva, pensativa y explosiva, santificado yo y el rato. Emily Wants to Play, que está cabrón, está cabrón, está bien pinche cabrón banda, entonces bueno vamos a darle, vamos a darle en continuar, ya me dijeron que es lo que tengo que hacer, me decían que la primera que me atacó no fue Emily, sino fue Kiki, y bueno me dicen que con Kiki debo de hacer todo lo contrario, debo de verla hasta que se vaya del cuarto. Por otro lado me dicen que el payaso, pues bueno cuando lo encuentre que no me tengo que mover y con el muñeco que tengo que salir como endemoniado del cuarto, vamos a ver que onda carnales, y pues bueno desénme suerte, estoy cagadísimo de miedo y bueno vamos a ver como nos va en esta ocasión, vamos a ver si sobrevivimos y aguantamos y a ver si les puedo hacer consejo con todo lo que me dijeron. Y pues bueno vamos a meterle caña, voy a procurar no gritar tanto, difícil, difícil, pero bueno chingue su madre, vamos a ver, oh my god ya son las 12, continuamos, ok, ya no tenemos que explorar nada, se vienen los chingadazos en corto, entonces bueno si nos encontramos esta Kiki, pues lo que hay que hacer es este, quedarnosle viendo, ok, ok, bueno vamos a abrir aquí. Se supone que Kiki debe de estar por aquí, esta cosa no abre, ya son las 12, si lo que me decían es que tenía aquí, por aquí va a aparecer, le di continuar, entonces ya no estoy explorando nada, yo creo que me voy a mover de cuarto y voy a prender las luces la verdad. Prendela, no la quiere prender, simplemente no quiso prender la luz, bueno entonces yo creo que vamos a tener que entrar aquí a ver que onda, no, No, a ver déjenme quito mi... Ok, por aquí anda, me dicen que la debo de ver, aquí está, ahí está, oh my god, que no la debo de dejar de ver, que no la debo de dejar de ver, vela, vela lenta y silenciosa, un abrazo pendeja. No me vas a espantar, no voy a correr, te voy a ver fijamente a los ojos, mírame a los ojos, verás lo que soy, mírame a los ojos, yo tengo el control. Y te tienes que largar, yo te... oh my god. Ok, vamos a prender la luz. Ah, es con el otro pinche botón, cabrón. Ok, bien, es que era el otro botón, banda, por eso no podía prender, estaba equivocado de botón, estaba dándole con el otro. Y pues bueno, vamos a darle, ahí está, si la vemos, no le corremos, banda, eso es lo que tenemos que hacer, no correrle, no sacarle el pinche parche. Aquí, la luz está acá, la vamos a prender y no nos importa nada. Yo no sé si en la ocasión anterior, don't look at here, claro que la voy a ver, no sé si en el video anterior la vimos y nos volteamos sin darnos cuenta. La verdad no lo recuerdo, banda. Ok, anda jugando. ¿Cuál apagó? Ah, apagó la de allá, ahí está, miren, entonces lo que vamos a hacer es no correr y nos vamos a quedar aquí como los pinches machos. Mírame a los ojos, verás lo que soy, me decían que con el, este, con el otro güey, con el payaso, simplemente no tengo, no tengo que moverme. Y con ella simplemente con que la vea solita va a desaparecer. Vamos a prender la luz de aquí, no, porque ya la apagamos. Ay, güey, ahí está. Ok, eso es lo que tenemos que hacer, banda, este, y así, pues vamos a sobrevivir. No sé qué vaya a pasar después, la verdad. Yo me imagino que me decían que, pues tenemos que, este, que sobrevivir la noche. Y, pues bueno, eso es lo que vamos a hacer. Bien, ya se fue. Miren, vamos a ir allá y vamos a prender la luz. La verdad me estoy rifando como los cholos. La luz de aquí es esta. Chingue su madre, la vamos a prender. Ah, seguramente choqué con algo. Ahí está la luz. Y si la vemos, pues simplemente nos vamos a quedar viendo fija y seriamente a esta chamaca, que se quiere poner bien pinche loca. Y, pues bueno. Bueno, recuerden, recuerda, bacteria, que si vemos al payaso, pues simplemente, este, pues simplemente no nos movemos. Si vemos al payaso, no nos movemos, banda. Y, bueno. Bueno, bueno. Este, a ver. Ya nos volvió a apagar la luz. Sí, ya nos la apagó de nueva cuenta. Pues bueno, vamos a prender la luz otra vez. Oh, my God. Ahí está. Ya nos apagó la de aquel lado. Ok. Bueno, pues vamos a prenderla. Si lo que quieren es jugar, vamos a jugar. Oh, my God. Vamos a jugar a la vípora, vípora de la mar. Vamos a jugar con Emily One. Emily, Emily, Emily. Emily, Emily. Pues bueno, yo creo que ya nos hicimos bien pendejos aquí en esta zona. Yo creo que vamos a otra zona, ¿no? ¿Ya nos apagaron la luz de aquí atrás? Oh, my God. Pues vamos a prender la luz de nueva cuenta. Ahí está. Ok. Algo hice mal. Que alguien me diga qué hice mal. Oh, my God. Sobreviví más tiempo, pero ahora no sé qué pasó. Yo creo que me tenía que salir de estas habitaciones porque, este... A fin de cuentas, no la vi y me terminó trolleando. Ah, mamá. Soy Paquito, que esto está bien cabrón. En esta ocasión me detuve y me amarré uno y la mitad del otro para poder sobrevivir. Sobrevivimos más tiempo conviviendo con Kiki. En esta ocasión fue Kiki. Debemos de investigar a ver si hay alguna historia detrás de todo este desmadre, carnales. Y pues bueno, díganme, díganme en los comentarios qué más tengo que hacer para sobrevivir a esto. Igual y me tenía que mover a otra habitación para hacer que los demás se activaran. Yo creo que me quedé solamente en un par de habitaciones estancado y por eso fue que... Se desesperó y a fin de cuentas me terminó atacando. Oh my god, me voy a pinche a dar diabetes con estos videos, carnales. Yo los veo en el próximo video, cuídense. Pórtense bien, si se portan mal me invitan. Mufasa. Awww. Paro cardíaco a causa del bajo, ataco, destaco, yo paco en el acto, saco la bacteria que está en el asfalto. Fluye la saliva, pensativo y explosiva. Santificado yo.